Bueno, inicia la pretemporada ya en Miami, un reto importante, primero la Florida Cup y prepararse bien para lo que va a ser la Copa Sudamericana y el torneo local, bienvenido. Sí, bueno, yo creo que hoy empieza un sueño, bueno, queremos hacer una linda pretemporada, bueno, a disfrutar de lo que nos gusta, sabemos que tenemos un año maravilloso, y bueno, vamos con todas esas ganas, con todas esas responsabilidades de poder hacer un buen trabajo durante estos días, bueno, en Miami, bueno, esperemos que las cosas se nos den y bueno, y disfrutar del torneo también, ¿no? Ahora sí tranquilo porque logró renovar con Barcelona dos temporadas, ahora sí solo pensar en los futbolistas. No, tranquilo, tranquilo, como lo he dicho, contento de estar en casa disfrutando, bueno, esperemos que las cosas se den este año, puede darle una alegría a toda esa hinchada, ¿no? ¿Es diferente la motivación? No se tiene Copa Libertadores, pero Copa Sudamericana sí. Sí, igual, yo creo que los torneos que toque enfrentar, bueno, uno siempre va a tener que hacerlo con toda la responsabilidad del caso, con toda la seriedad del caso, bueno, esperemos que las cosas se nos den y bueno, y esperar a seguir, tanto en el torneo nacional, bueno, también en los primeros lugares, ¿no? ¿El equipo se está reforzando bien para este año, México? Sí, sí, la verdad que es un buen trabajo también de la directiva, yo creo que lo más importante, bueno, era mantener la base, bueno, se logró y bueno, ahora los compañeros que se suman, bueno, brindarle todo el apoyo, abrirle los brazos para que entre en rápido el grupo, ¿no? ¿Cómo toma también el posible regreso de Michael Arroyo, con quien ya compartimos en 2012? Sí, bueno, esperemos, ojalá que se dé, sabemos que Arroyo, bueno, un excelente jugador, bueno, una gran persona, sabemos la clase de futbolista que es Michael, bueno, esperemos que las cosas se le den, que pueda arreglar y bueno, que nos pueda acompañar, ¿no? Máximo, no sé si es prematuro preguntarte con lo que tiene el Alcázar y es mejor lo de la temporada pasada del plantel. Bueno, yo creo que siempre uno tiene su propósito, ¿no? Su propósito es metas, esperemos, como te digo, ¿no? Hoy empieza un gran sueño, esperemos poderle dar una alegría a todas las hinchadas, como lo dije, nos vamos con todas esas ganas de hacer una buena pretemporada, ¿no? Las pretemporadas son buenas, ¿y les alcanza para alcanzarlo el doméstico y la Copa Submarcana o uno de las dos? Sí, 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 yo creo que sí, igual hay un excelente equipo, un gran plantel, aparte de tener buenos jugadores, bueno, tiene grandes personas, como lo dije, esperemos que las cosas se den y poder hacer una buena pretemporada, bueno, disfrutando en Miami, ¿no? ¿Pero en personal cómo califica el año de Máximo Vanguera, 2017? No, tranquilo, no, tranquilo, contento, como lo dije, no, estar dentro de los mejores 10 arqueros de América, bueno, eso te ayuda muchísimo, te ayuda mucho para seguir trabajando con mucha alegría, eso quiere decir que se han hecho las cosas bien, bueno, pero vamos por el primer lugar, ¿no? Queremos siempre ser los mejores, ¿no? Y esperemos que las cosas se puedan dar y ser el mejor de América, ¿no? Ahora se viene una competencia con Víctor y Gabriel, luego de la partida de Damián Lanza, arquero joven, ¿cómo lo tomas? Sí, Víctor es una gran persona, al igual que Gabriel, ya con Víctor hemos estado ya algún tiempo, es un excelente arquero, va a ser uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano, lo he dicho siempre, siempre he tratado de apoyarlo, bueno, y aparte la pelea es sana, ¿no? Yo creo que el que esté mejor siempre va a tener la posibilidad de estar dentro de los 11, ¿no? Y al que le toque, bueno, siempre vamos a brindarle el apoyo. ¡Gracias!